Te damos gloria, te damos honra, rey de reyes Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Te alocarás en mí y creo en ti Jesús, te alocarás en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Jesús, te alocarás en mí Y creo en ti Jesús, te alocarás en mí En mí, en mí, en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, recibe toda la honra Precioso oigo de Dios Levanta sus manos y dígale Señor, gracias Lo harás una vez más Señor Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso oigo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso oigo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso oigo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la gloria y recibe toda la gloria y recibe toda la gloria Precioso oigo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso oigo de Dios En lo que estás haciendo aquí en mi vida En lo que estás haciendo aquí en mi En lo que estás haciendo aquí en mi Recibe todas las gloria y recibe toda la gloria y recibe todo Ready to grote,!! Te adoramos a Ti, Señor Señor No harás una vez más Amado 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 Jesús Amado 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 Muestra tu gloria Queremos verte Contemplar tu belleza Y estar en tu santidad Muestra tu gloria Tú eres todo Lo que necesito Viviré en tu presencia Por toda la eternidad Muestra tu gloria Estás aquí Y puedo escuchar Tu dulce voz Nada apagará Ese amor Que siento aquí Por ti, Jesús Te serviré Para adorarte Quiero responder Ver a tu amor Que me encendió El corazón Estás aquí Muestra tu gloria Aquí Tú eres todo Lo que necesito Lo que necesito Viviré en tu presencia Por toda la eternidad Muestra tu gloria Estás aquí Estás aquí Por ti Por ti Por ti, Jesús Por ti, Jesús Por ti, Jesús Oh, 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 oh Porque me encendió El corazón El corazón Descansar Por ti, Jesús Por ti, Jesús Por ti, Jesús Por ti, Jesús Te serviré Por ti, Jesús Estás aquí Puedo escuchar Tu dulce voz Y nada apagará Ese amor Que siento aquí Por ti, Jesús Por ti, Jesús Viviré Viviré Para adorarte Viviré Yo solo quiero Responder Voy a tu amor Que me encendió El corazón El corazón Estás aquí Estás aquí Puedo escuchar Tu dulce voz Y nada apagará Ese amor Que siento aquí Por ti, Jesús Yo viviré Yo viviré Y para adorarte Viviré Yo solo quiero Responder Oh, a tu amor Oh, a tu amor Que me encendió El corazón Oh, a tu amor Esas aquí Esas aquí Oh, a tu amor 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 Y nada apagará Viviré ¡Gracias! Más, Señor, queremos ser el altar donde habita tu presencia Qué hermoso que estás aquí aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero, me desespero por ti Sorpréndeme una vez más, no me conformo señor Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti Déjame estar aquí, junto a ti, mi Jesús Hoy yo soy un altar, donde puedes mojar Hoy tu dulce presencia Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti A agradarte, te quiero ¿Por qué no levanta sus manos y se lo dice? Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero, me desespero por ti Sorpréndeme una vez más, no me conformo señor Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti Y déjame estar aquí, junto a ti, mi Jesús Todo el mundo dígalo fuerte, ¿dónde está? Hoy yo soy un altar, donde puedes mojar Hoy tu dulce presencia Sal, y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti A agradarte, yo quiero Lo entiendo Hoy yo soy un altar, yo soy un amor Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo con todo nuestro corazón Hoy yo soy un lugar cal Donde puede mojar Ay tu dulce presencia Ven y toma todo de mí Que sea digno de ti Yo quiero Queremos ser el altar donde habita tu santa presencia, Señor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah 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 Tú siempre estás En todo lugar El mismo de ayer Eres tú Y seguro estoy Completo en ti Todo por ti Jesús hoy vuelve a vivir En ti la historia se cumple Tú haces todo nuevo El alfa y la omega Todo por ti vuelve a vivir Tú haces todo nuevo Cristo, Cristo Todo tu mal sentido Cuando escucho tu voz Tú haces todo nuevo Cristo, Cristo Todo tu mal sentido Cuando escucho tu voz Tú eres lo que quiero Cristo, Cristo Oh, Cristo Tú siempre estás Tú siempre estás En todo lugar El mismo de ayer Eres tú Y seguro Y seguro Completo en ti Todo por ti Todo por ti Te llevo Te llevo El alfa y la omega Todo por ti Todo por ti Todo por ti Te llevo Cuando escucho tu voz Tú haces todo nuevo Cristo, Cristo Todo tu mal sentido Cuando escucho tu voz Tú eres lo que quiero Cristo Señor Por ti Por ti Nos levantamos Por tu palabra Nos levantamos Por tu poder Nos hace libres Conten las cadenas Por salvar victoria Por ti Nos levantamos Por tu palabra Nos levantamos Por tu poder Nos hace libres Conten las cadenas Por salvar victoria Por tu poder Nos levantamos Por tu palabra Nos levantamos Por tu poder Nos hace libres Conten las cadenas Tu sanar victoria Hey, 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 hey Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tú siempre estarás aquí Cristo Cristo y Cristo, tú llenas todo, todo ese lugar, tú llenas toda mi necesidad, Cristo. Cristo y Cristo. gloria, los cielos declaran tu majestad, los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad, y como no he de alabarte oh Dios, se ha sido todo para mi, 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 todo para mi cantare, danzare, celebrare a tutti, canzare, danzare, di una supera amarte cantare, danzare, celebrare ante ti, canzare, canzare, viviré para amarte los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad, los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad, como no he de alabarte oh Dios, se ha sido todo para mi, se ha sido todo para mi, como no he de alabarte oh Dios, se ha sido todo para mi, se ha sido todo para mi, ha sido todo para mi, todo para mi cantare, danzare, celebrare ante ti, canzare, danzare, danzare, di una supera amarte, cantare, cantare, danzare, celebrare ante ti, canzare, danzare, viviré para amarte cantare, danzare, celebrare ante ti, canzare, danzare, cantare, danzare, ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez Mil lugares A tus pies Y quiero perder En ti mi rey Yo quiero verte sonreír Y eso es lo que quiero hacer Y por toda la eternidad Y quiero perderme en ti mi rey Y dejar mi vida por ti Papá, llegar Eso es lo que quiero hacer Eres El gran yo soy Eres Eres por siempre rey La tierra Tiempo ante tu poder No hay nadie como tú Voy a rendir Toda vez Mil lugares A tus pies Quiero perderme en ti mi rey Y quiero verte sonreír Eso es lo que quiero hacer Por toda la eternidad Por toda la eternidad Santo, santo Padre eterno Eres digno Queremos conocerte Más Más Adapá Padre Soy tu hijo Me levantas Rodeado de tu amor Quiero vivir Quiero vivir Santo, santo Padre eterno Eres digno Eres digno Eres digno Eres digno Queremos conocerte Más Adapá Padre Soy tu hijo Me levantas Rodeado de tu amor Quiero vivir Santo, santo Padre eterno Eres digno Queremos conocerte Más Padre Padre Soy tu hijo Me levantas Rodeado de tu amor Me levantas Rodeado de tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cada promesa que yo he hecho Y que he venido una y otra vez Aun cuando no he cumplido Tú me vuelves a ver con ojos de amor Me haces ver lo que no puedo ver Y una y otra vez Vuelves a hacer Que todo tome rumbo, rumbo, rumbo A tu voluntad Levantas a aquel que corre a ti Que vuelve a confiar Que todo estará bien Lo haces todo por amor Tú lo haces todo por amor Lo haces todo por amor ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? El sacrificio vil Que mi Jesús mostró en la cruz Y todo lo que él sufrió Lo hizo todo por amarte a ti Le azotaron Le azotaron Le golpearon Le golpearon Le golpearon su rostro Y le humillaron Y que su amor Y que nos dio La salvación Le golpearon El sacrificio vil que mi Jesús mostró en la cruz Y todo lo que él sufrió lo hizo todo por amarte a ti Le azotaron, le golpearon Y le escupieron su rostro y le humillaron A su amor fue grande Y que nos dio la salvación Y compararíamos amor de Jesucristo Y ese amor que permanece y no cambiará Y compararíamos amor de Jesucristo Y ese amor que permanece y no cambiará Aleluya Señor Quiero que levante sus manos y le diga Señor Gracias por tu amor Por tu misericordia y por tu favor Señor Le azotaron, le golpearon Jesús Y le escupieron su rostro y le humillaron Mas su amor fue grande Y que nos dio la salvación Y compararíamos amor de Jesucristo Y ese amor que permanece y no cambiará Incomparable amor de Jesucristo Y ese amor que permanece y no cambiará Incomparable amor de Jesucristo Y ese amor que permanece y no cambiará Incomparable amor de Jesucristo Ese amor que permanece y no cambiará Incomparable amor de Jesucristo 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 Jesús, Jesús, amado Tu amor me perdonó Jesús me levantó Dime cómo yo no voy a lavarte Si así lo puedo Espero que levante sus manos y le diga Señor gracias Muchas gracias Gracias Veo la luz Frente a mí Anhelo ver tu gloria como Moisés Destellos de luz Tu voz destruendo Pero no temeré No temeré Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Estoy asombrado Perdido en tu mirar Caminaré En tu presencia Como Jesús Me rodea tu gloria Y asombrando estoy Pero no temeré Pero no temeré No temeré No, no Muestra tu gloria 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 Hánelo ver el nuestro Ven mi amado Señor Yo corro a tu presencia donde es mi lugar Quiero ver el rostro de mi amado Señor Yo corro a tu presencia donde es mi lugar Aleluya Es mi lugar, es mi lugar Jesús Veo la nube Me acerco a ti De mi sol Veo la nube Y entra allí Veo la nube Y entra allí No temeré No temeré No temeré Eh Nuestra tu gloria Nuestra tu gloria Nuestra tu gloria Nuestra tu gloria Quiero ver el rostro de mi amado Señor Yo corro a su presencia donde es mi lugar Quiero ver el rostro de mi amado Señor Yo corro a su presencia donde es mi lugar Per te me scuadi 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 Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Puede Puede Per te me scuadi Per te me shor Per Mitt Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y rodeado de tu santidad, aquí yo encuentro mi lugar, se ha convertido en mi hogar. En tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio Dios, has sido tú mi salvación. Eres tú mi gran amor, la razón de mi existir. Eres tú mi respirar, sin ti no puedo yo vivir. He aprendido a estar aquí, rodeado de tu santidad. Aquí yo encuentro mi lugar, se ha convertido en mi hogar. En tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio Dios. En tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio Dios. En tu presencia, hermosa presencia, has sido mi salvación. ¿A quién iré? ¿A quién iré Jesús si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré Jesús si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré Jesús si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré Jesús? ¿A quién iré Jesús si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré Jesús si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré Jesús si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré Jesús si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré Jesús si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré Jesús? ¿A quién iré Jesús? ¿A quién iré Jesús si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré Jesús si solo eres mi esperanza? ¿A quién iré Jesús si solo eres mi esperanza? ¿A quién iré Jesús? ¿A quién iré Jesús? ¡Suscríbete al canal! 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 Májense, Espíritu Santo, Espíritu Santo, déjame ver tu poder y derramar tu favor. Quiero adorar por siempre tu Májense, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, déjame ver tu poder y derramar tu favor. Pon tus palabras en mí, quiero vivir en tu voluntad. Escribe tu historia en mí, quiero estar cerca de ti. Vivo para cumplir tus sueños, quiero estar cerca de ti. Ven, es perfecto mi camino, viviré junto a ti. Se trata de ti, de ti. Se trata de ti, Jesús. Se trata de ti, mi adoración. Se trata de ti, de ti. Se trata de ti. Pon tus palabras en mí, quiero vivir en tu voluntad. Escribe tu historia en mí, quiero estar cerca de ti. Vivo para cumplir. Vivo para cumplir tus sueños, quiero estar cerca de ti. Ven, es perfecto. Ven, es perfecto mi camino. Viviré junto a ti. Se trata de ti. Y si trata de ti, Jesús. Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, te he de Vivo solo para ti Vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti Vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Yo solo vivo, yo solo veo, vivo solo para cumplir tus sueños Se trata de ti, de ti, se trata de ti Jesús, se trata de ti, mi adoración se trata de ti, de ti Se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús, se trata de ti, mi Señor Se trata de ti, de ti, de ti, mi Señor Se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, mi Señor Se trata de ti, de ti, mi Señor Amén 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oh Dios, danos nuevo corazón Y en tu gloria ver exaltar Tu nombre en alto, más alto, más alto Exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto Oh Dios, danos limpio corazón Y en tu gloria ver exaltar Tu nombre en alto, más alto, más alto Exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto Echarnar tu nombre en alto, más alto, más alto Echarnar tu nombre en alto, más alto, más alto Rendimos solo a ti, rendimos solo a ti Rendimos solo a ti, Jesús Rendimos solo a ti, rendimos solo a ti Rendimos solo a ti, Jesús Oh Dios, danos limpio corazón Y en tu gloria fe exaltar tu nombre en alto Más alto, más alto, exaltar tu nombre en alto Más alto, más alto, exaltar tu nombre en alto Más alto, más alto, exaltar tu nombre en alto Más alto, más alto Rendimos solo a ti, rendimos solo a ti, rendimos solo a ti, Jesús Rendimos solo a ti, rendimos solo a ti, rendimos solo a ti, Jesús Alzaos puertas vuestras cabezas Y alzaos vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de gloria ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla Él es el Rey de gloria Alzaos vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de gloria Cristo Jesús Él es el Rey de gloria El que vino en condición de siervo Y se hizo semejante a los hombres Y se humilló hasta el extremo Él es el Rey de gloria Cristo el que murió Pero también el que resucitó Y está sentado a la diestra del Padre Al que le fue dado el nombre Que es sobre todo nombre Al cual se dobla toda rodilla En los cielos, en la tierra Y debajo de la tierra Ábranse las puertas de las naciones Ábranse las puertas de los hogares Ábranse las puertas de todos los corazones Que entrará el Rey de gloria Cristo Jesús Él es el Rey de la gloria Sobre todo el imperio Sobre toda potestad Sobre todo gobierno Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Hoy levantamos En alma En alma En alma En alma En alma En alma En el cielo Se oye Lo que en esta tierra se canta Tus hijos Tu iglesia Tu iglesia Hoy Te adoro a ti Hoy Se despiertan las naciones de la tierra Hoy Empiezan a escuchar su voz Una voz que trae sanidad Una voz que trae libertad Una voz que despierta El que estaba dormido Se haga tu voluntad Aquí en la tierra Así como en el cielo Oh Santo 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 En alma 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 Gracias por ver el video. 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 Jesús ¡Suscríbete. Gracias por ver el video.